Me parece, y no estoy seguro de ser obligatorio de llamarlo, pero voy a llamar. ¡Hola! ¡Dios, qué violencia! No me acuerdo del escudo del Cadonet. Uy, pero sí, tiene pinta de que me va a hacer algo. ¡Hostia! ¡Hostia! Este ataque es la primera vez que lo veo. Este ataque creo que es la primera vez que lo veo. ¡Vaya! Hasta que se lo quise ya antes. Vale, vale. Jesus, Jesus, Jesus. Ay, ay, ay. ¿Qué violencia, por Dios? ¿Y eso? Yeah. ¿Qué violencia, por Dios? Gracias por ver el video.